¿Cero de que tiene? Cero de tres ¿Y cero de dos o cero de tres solo? Cero de tres Patrulla creo que ahora Esa es para coger la pistolita que ustedes tienen, no? Si Esta que tengo aquí en la mano Si, si, la de las ratas Si, pero yo voy a hacer eso después Yo no voy a hacerlas ahora, porque si no me dan bajita No, lo que te puede pasar es que te va a dar un... Mira el mapa a la RAI El mapa a la RAI Míralo Míralo, el champion Dios mio Era yo solo, nadie se estaba moviendo Yo solo adelante, no me di cuenta Pendejo me mataron Mira el tipo ser Mira ese tipo ser Es que eso vaya de pinga bro De pinga bro Es como si el arma de uno no sirviera Como si... ¿Para que? ¿Donde va mi? Si te da tan falta de atención que se busca un marido duro Esa es la... la mejor forma Se dio una... Se... Se dio una pirata automática ese tipo Donde... Ok... Tu tambien sacaste esa bandera que tiene dueño Como que 5 si No me puedo quedar ahi men Dice que me relaje Que los estoy asustando Tremenda locura tiene armado El loco este de Lord Shaw Con una racha de 11 ya ¿Eh? You know what I'm saying A mi me mata el nivel 4 o 5 Esto con el Paria es Estúpida la multitud Estúpida loco Mira 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 el tipo eh Mira el tipo eh Con un subfusil El tipo con un subfusil Verdad? El doble de rápido con un automático A mi se me acabaron mis 35 balas El tipo todavia tenia balas Vamos a cogerle A Vamos a cogerle A Quedense ahi en B Quedense ahi en B Aguanten esa gente en B Voy a cogerle A Ok Voy a cogerle B Hmmmm Hmmmm You captured Zone A Zona Passage es yours Zona Passage es yours Uh 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 Ini Unas 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 Yeah ¡Suscríbete! Me dieron un de esos que se llama Yo vivo aquí ahora ¡Loco! Esa gente no responde nada más para acá Que ustedes le están haciendo a esa gente que no quieren salir para acá ¡Oh! ¡No puedo esperar a ver lo que haces con eso! ¡Suscríbete! 3 minutos, guarda fuerte y esta batalla es tuya el mismo momento que venía mira, mira, mira ese maricón donde estaba agachado a ser y cuidado, cuidado a ser agachado al lado de la bandera y pegado al muro bro y no se vio, le brinque por arriba y no lo vi mira eso loco, con una espada agachado ya me cortaron la racha loco no se cuanto hice pero hice mas de 20 kills sin morir loco, me saco una nuclear en el juego este mira, en esta vez ni vayan a la vez, cojan para hacer por directo ojalá en la B, en la C están todos apilados, uno en cada entrada del pero mira que rápido se le acaba la fiesta de esa E en la B flecha en B caballero, entren para B están todos amarrados ya, se le acabó la flecha, se le acabó el party para la casita para la casita aquí yo no había tirado un especial, lo tenías hace desde el principio de la partida bueno, yo tampoco no yo no yo no yo no llame es un rato que es un rato que es el rato yo no creo que eso es un rato les he matado me dios que es una aburrida vayta 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 hace hacer que no hay forma no hay forma no hay forma bro de no puedo matar resignado nivel 9 pinga ese bro es increíble que cosa más estúpida juego pinga este bro yo creo que si me morí dos veces fue mucho estamos metiendo la gente 25 58 la flecha no mata loco la flecha no mata loco la flecha no la flecha te la tiran y no mata fácil fácil me saque una nuclear en este juego loco en esta partida que va a ser Gracias.